Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a un sitio nuevo, que es el pantano de la origuilla. No es lo mismo verlo así, es lo mismo verlo así. ¿Veis cómo se ve desde el suelo? Bueno, luego veréis cómo se ve desde arriba, con los drones. Para eso vinimos y madrugamos. Hace como 4 grados. Este dedo ya no lo noto, este dedo ya no lo noto. Yo y los guantes se me han quedado en casa. Me cago en la leche. Bueno, luego veis las imágenes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!